Resumen de noticias. Ministerio de Trabajo contra Médicos les dice que serán destituidos de comprobarse que faltaron a su fuente laboral. Rescataron más de 30 perros y gatos, los tenían encerrados en una vivienda, Pofoma intervino el lugar. Cierran vías por la feria navideña, empiezan por el lugar de la Garita de Lima, se viene el congestionamiento vehicular. Emprentados por segunda vez, comerciantes ambulantes se agarran con guardias municipales, se decomisaron productos. 150 policías dan seguridad en la zona sur, salen a patrullar en motocicletas y a pie, los canes también están en el patrullaje. Bolívar quiere festejar el título con su hinchada, espera contar con el Hernando Siles para su último compromiso frente a universitario. Grupo de Siren Vivo, en minutos los éxitos del grupo juvenil que reaparece en la revista. Resumen de noticias.